La refinería del Pacífico Eloy Alfaro es el programa más ambicioso que existe en el país. Siguiendo un proceso de expansión de sus tres refinerías e incorporando tecnología de punta, pasará de productor de materia prima a exportador de derivados, con el objetivo de satisfacer en su totalidad la demanda interna de combustibles y exportar los excedentes a mercados estratégicos. Todos los análisis que se han realizado para construir el complejo refinador y petroquímico más grande del Pacífico Sur se han llevado a cabo respetando el ambiente y garantizando la seguridad ciudadana, estableciendo medidas como la reforestación del entorno con 6 billones de árboles para crear una zona de amortiguamiento de 3.200 hectáreas, la más grande del mundo, que garantizará la protección del espacio y de las comunidades que habitan alrededor, centros de información ambiental se encuentran socializando a los habitantes sobre el desarrollo del programa y el cuidado del entorno. Está en construcción el campamento preliminar de 140 viviendas para albergar a 840 personas, quienes laborarán en el movimiento de tierras y otras obras a iniciarse. Con una infraestructura de primer orden, basada en procesos tecnológicos de conversión profunda y de última generación, se prevé la transformación diaria de 300.000 barriles de petróleo para producir 83.700 barriles por día de gasolina, 171.400 barriles por día de diésel, 7.400 barriles por día de gas licuado de petróleo, 6.000 barriles por día de combustible para aviones, 100 toneladas métricas por día de polipropileno, 2.500 barriles por día de benzeno y 4.600 barriles por día de sileno. Según la ingeniería básica ya terminada, se prevé la generación eléctrica de 565 megavatios de energía. Para transportar la materia prima y los derivados a producir, se construyó la primera vía de acceso de 4 carriles y 7.7 kilómetros de extensión desde la ruta del Espondilus en el Aromo hasta la zona en la que se implantará la refinería. Estudios certifican la existencia de un potencial mercado de consumo en México, Estados Unidos y Sudamérica, con déficits proyectados de combustible que van en aumento y con la posibilidad de extenderse a otras geografías, lo que garantiza el rendimiento de la inversión. Con la construcción de la refinería del Pacífico, Ecuador inaugurará un impresionante complejo refinador y petroquímico con la mejor tecnología y profesionales capacitados para producir combustibles respetando las normas ambientales vigentes, mejorando la calidad del aire y protegiendo la salud de los ecuatorianos.